Bueno, 6 de la mañana con 27 minutos, queremos actualizar un poquito la situación de los heridos en este accidente en Ipacaraí. Comisario Mario Roa, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buen día, buen día a usted y a su audiencia. Bueno, anoche, de hecho, los colegas le estuvieron consultando sobre las circunstancias. Ya decía, más de 10 heridos de diversa consideración, ¿verdad? ¿Qué es lo último que tenemos, comisario? Sí, así mismo, anoche estábamos teniendo los datos de 13 personas heridas de gran consideración, ¿verdad? Como les dije tú, colegas, múltiples fracturas, fracturas, confusiones graves. Y hasta el momento no tenemos reportes de otro incidente mayor, ¿verdad? Solamente que están internados y todavía no se comió los que sufrieron las fracturas y los golpes de consideración. Todos pasajeros, todos pasajeros del colectivo, ¿no? Todos pasajeros del Unius, todos son pasajeros del Unius. Me pasan como dato, comisario, que había una criatura aguardando al padrastro que llegaba de Ciudad del Este. No sé si ella también terminó lesionada. Sí, en el lugar pudimos rescatar a una niña de seis años. Su mamá quedó atrapada debajo del asiento del Unius. Y la llevamos al centro de asistencia de salud. No sufrió ya lesiones. Solamente le tuvimos que dar la contención acá en la comisaría. Le trajimos con personal femenina y quedó en la comisaría hasta que se le pueda visitar al padre. Verdad que hoy a las cuatro y media de la mañana llegó y la entregamos bajo habitante. Ah, ya. O sea que ella viajaba con la mamá entonces. Ella viajaba con la mamá. Con la mamá. Y la mamá sí sufrió fracturas, posiblemente múltiples fracturas. Y la criatura entregada entonces al hombre que vino de Ciudad del Este. Sí, a su padre. ¿Y este colectivo también venía de Ciudad del Este, comisario? Se dirigía de Asunción a Ciudad del Este. Ya, ya, ya. Y que decían anoche que llevaba una alta velocidad, a pesar de que estaba en plena área urbana. Eso es lo raro de esta situación, que ya prácticamente a metros del peaje, donde los vehículos ya reducen la velocidad, ya van frenando de a poca hora. Y aparentemente por los rastros que vemos ahí de simple vista los news, ahí ya tenemos la conclusión de que velocidad ha circulado. Sí, sí, realmente. ¿Y el conductor cómo está, del colectivo? El conductor salió ileso. Ah, mira. Él salió ileso, él estaba todo el tiempo ahí colaborando con nosotros en el procedimiento. El guarda que estaba al lado, él fue el que voló por el parabrisas, salió expedido hacia el asfalto, quedó ahí con fracturas. Pero llama también la atención que el conductor haya salido ileso, porque justo en esa parte fue el impacto más fuerte. Sí, eso prácticamente es un milagro, porque el lado del conductor es el que prácticamente fue afectado en la colisión. Y qué sabe, comisario, la empresa está asistiendo a los heridos, a los accidentados. Sí, anoche mismo ya se presentaron un asesor jurídico, la empresa, ya poniendo esa disposición de todos los accidentados. Y ya están todos a disposición del Ministerio Público también. También los conductores se les practicó la prueba del hotel, alojando resultados negativos y ellos están a disposición del Ministerio Público y también sus efectivos camiones. El camión de Gran Porte estaba maniobrando para ingresar quizás a una estación de servicio o por qué se ubicó prácticamente dentro de la banquina y el carril. Él estaba maniobrando para ingresar a la estación de servicio para recargar el combustible, manifestó y evidentemente no logró meter todo el camión de la ruta, ahora ahí dejó la parte del contenedor con la carreta, ahora a una parte donde fue embestido por el domingo. Ya. Y bueno, comisario, entonces tenemos 13 accidentados, 13 lesionados, 13 heridos que están todavía siendo asistidos. Así mismo, están internados en distintos lugares, como ya te mencioné, por la gravedad de sus lesiones. Correcto. Gracias por la actualización, comisario Roa, muy gentil. Dale, a usted. Muchas gracias. Adiós, señor comisario principal Mario Roa, jefe de la comisaría ahí del Pacaraí, porque esto ocurrió en pleno centro. Y llama la atención la alta velocidad que llevaba ese ómnibus, que se incrustó de manera violenta contra la parte trasera, el contenedor prácticamente que transportaba ese camión de gran porte. Tres heridos de gravedad, incluyendo también una pequeña de apenas seis años que viajaba con la madre, la madre es la que se llevó la peor parte. La criatura ya fue entregada, en este caso, al padrastro que tuvo que venir esta madrugada de esta ciudad del este. Aclarando también que el colectivo se dirigía de Asunción a la zona este del país.